pues empezamos el día caminando hacia la montaña hicimos una subida grande y una bajada vamos a buscar guavas y a visitar una familia vamos caballo con la cabeza mami agáchate pues andamos internados en la sierra venimos como a unos dos mil tres mil pies de altura yo creo no sé no te sueltes pero vamos a bajar vamos a subir luego a bajar y después de bajar vamos a volver a subir mami y al final disfrutamos de las guavas que cortamos y después nos trajeron más fruta y choclo aquí el vídeo saludos mami fruta agáchate aquí los alambres ya se soltó se soltó se soltó otra vez ¿cuántos pies tenemos que subir para arriba? 10 metros ponle unas 30 gradas arriba ya, arriba 30 gradas hasta arriba uy, si está resbalosa una orilla mía se puede resbalar cosechando las guavas venga tu roña tu cabeza y otra ¿y esas ya están buenas? el secreto de los dioses guavas allá va a abrir en el caballo vamos a comer guavitas del monte mira enseña tus guavas están verdes están verdes están verdes sí, ya lo explico un poquito ahora sí, se me ha matado otro más ahí sí, se me ha matado ahí sí, se me ha matado es increíble y tan bueno mora sí aquí sí le queda la canción en la sierra me la paso muy tranquilo y llegando a Navajo también tengo mis plebillos puro plantío de coca pura planta de guava muchas guavas próximamente verán guavas en Colima y viva México cabrones miren esta es guava pues está biche dicen ellos chiquita esta es más guava tiene guavas pero están chiquitas todas esas son guavas guavas, guavas puro plantío andamos en la sierra señores andamos internados acá en la sierra de Colombia allá va a abrir en el caballo la llama Vilma la cuñada el cuñado José la cuñada Yulie viva México mami viva 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 México y esas no están viva México cabrones pura guava y yo con esta hambre y en el radio el cochinero allá están los plantillos de coca todas esas montañas están llenas de coca café pero la mayoría está plantando la coca estamos a una no yo no creo no sé cuántos pies pero lo que dije no era es más demasiado alto en la sierra no sé cuántos pies de altura estamos pero estamos demasiado por todos lados y tenemos que bajar hasta abajo así que para subir va a ser el pedo la bajada está rodando la subida y si la subida está buena pues el trayecto de la casa hasta abajo nos aventamos una hora subimos bajamos y otra vez subir plano y bajar pero el pedo fue la subida ahí sí pues has dicho todo esto que se ve ahí son más plantillos de guavas hay limón colombiano plátano hay de estos ¿cómo se llaman? chantaduros guavas guavas perreras hay de todo por aquí en la viña el señor dicen por ahí ¿lo conocen? como se puede ver ahí hay elote y allá derecho toda la tierra es roja aquí roja la tierra puro barro rojo es un subidón de la chingada pero también es un bajadón y anda la gente trabajando ahí abajo apenas se ve aquí está la yuca la planta de yuca el café todo es pura montaña aquí te tienes que agarrar hasta con las uñas esta es la planta de yuca ya nomás la destierra y salen los camotitos de yuca y vamos a ir hasta allá abajo y como les digo el pedo no es la subida la bajada digo la subida es el pedo ahí sí vamos a seguir caminando el caballero lo está teniendo y no quiere ir más rápido ay no sé mija el tío roby ya se perdió sí el tío roby ya no va a ir feliz pues aquí llegamos a la casa de unos amistades unos familiares de ellos y estuvimos un rato y estamos cortando fruta y estuvimos un rato después otra vez la caminada y al final resultamos cansados saludos mami di hi este arbolito es de limón colombiano este es como una esto es como una naranja amarillo pero es ácido es limón pero otro tipo de limón está tupido de limón se puede comer verde o se puede comer este así amarillito es un árbol de limón colombiano y aquí hay bambú como le llaman a este mija como se llama este como le llaman a este yuli a este árbol guadúa es un árbol de guadúa el elote alias el choclo hacen unos tamales parecidos a los tamales de elote ahí están las guavas imagínense imagina usted si sacaran a vender a gozata de acá y hay más guavas plátano pues aquí acabamos la visita y ahora vamos otra vez de subida hacia arriba a sudar la gota gorda vámonos que les dije el pedo era la subida aquí ya llevamos media hora de camino para arriba y está pesado dígame si mami es un pedo subir pero ya casi llegamos arriba ahora hay que bajar otra vez pero aquí abril anda en su caballo mami el caballo del abuelo le gusta el caballo eso yo aquí también ando jalando el potro a ver tú chocomurco viene a pasar aquí andamos jalando el potro aunque no veas nada si ya para conmigo vete caminando vámonos pues venimos subiendo un subidón llevamos como una hora subiendo desde ahí abajo así que nos dimos un caminadón bueno la que si se se llevó un buen paquete fue la que viene atrás la que viene hacia para atrás ella viene sentada a gusto pero uno uno que se chingue y luego tantas cervezas que traemos encima para arriba enderezar hasta que se acabe la pila parece que ya bajé unas 10 libras aquí y el corazón pero no hay pedo viva México que bienvenido pues a caminar vamos a todo todo en la montaña por acá es sierra no es montaña acabamos el día y nos trajeron guavas mira este animalón mira mira aquí nos hicieron el favor traernos guavas voy a sacar unas 4 chustas mira ¿quieren? ¿vos vas a la tierra? ¿usted? no ese yo lo di por el contrato ¿cuánto? pagó ahí pues así acabamos el día hoy una buena caminada una subida y acabamos con guavas por acá andamos video estas son las famosas guavas se le da vuelta y salen como un es como un este guamuchil pero grande es como un guamuchil grande pero miren la semillota y el animalón ya me comí como unas 100 Neve Edison ¿qué viene? está con hermano demasiado grandes animalones animalones y el animalón tenemos elote ¿cómo se llama el muchacho? Edison nos trajo guavas de su de su finca parece un machete como un machete de grande aquí pura moto bueno espero les guste este video vamos caminando por ahí vamos a descansar un rato amigo amén 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 Gracias.